Comienza a rodar la reina de la fiesta que recorre todo el campo de juego Está dentro de la zona caliente, busca el gol, está, 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 ¡GOOOOOOOL! En este juego de la vida nosotros somos el balón Más batean y manosean y robamos sin control Muchos quieren dominarnos con talent y manodura Pero somos la pelota, baila y dos aquí esquiva Y en esta lucha de poderes todos corren tras el balón Lo cuidan y lo defienden con extrema acción Rueda, rueda por el barro, rueda, rueda por el sol El balón solo descansa, el primer tiempo se acabó La pelota eres tú y yo Rodamos por la cancha sin control La pelota eres tú y yo Rodamos por la vida sin control Comienza el segundo tiempo, ahí va otra vez el balón Dos equipos se pelean por tener siempre pronto Y al final de este partido un equipo marca un gol El balón se queda solo y dormido en un rincón La pelota eres tú y yo La pelota eres tú y yo Rodamos por la cancha sin control La pelota eres tú y yo Rodamos por la vida sin control La pelota eres tú y yo Rodamos por la vida sin control Rodamos por la vida sin control La pelota eres tú y yo Rodamos por la vida sin control La pelota eres tú y yo Rodamos por la vida sin control